Hola a todos, soy DonPJC y esto es Rise of the Tomb Raider, no, aunque tenga yo aquí algún complemento. ¿Es Tomb Raider Aseca? Tampoco, aunque tenga algún complemento. ¿Es el Tomb Raider 2 de hace mucho tiempo? Tampoco, aunque tenga algún complemento, no. Es Shadow of the Tomb Raider, el cual es la leche en cuanto a los atuendos que tenemos, que os lo voy a enseñar. Y también me gustaría saber vuestra opinión para que me digáis con cuál queréis que juegue, cuál es el atuendo que queréis que utilice en la partida. Tenemos este que es el de por defecto, podemos verlo por delante y por detrás. Luego tenemos este otro, por delante y por detrás, que es el del primer Tomb Raider, el de la primera trilogía, de esta nueva. Luego tenemos este otro, que sería el segundo, creo, es que no estoy seguro, ya aquí me confundo un poco. Luego tenemos este otro. Me podéis decir el segundo exacto, donde yo pongo el vestido y el atuendo. Y vosotros, bueno, pues simplemente, ah, pues en el segundo, en el minuto 3-14, pues está el atuendo que a mí me gusta. Y yo, pues puedo jugar con él toda la partida, a no ser que desbloquee a algún otro que mole más o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, estos ya son muy parecidos. Es lo que cabe, este es un poco loco, fijaos. Este ya es, Lara se le ha ido la pinza. Ninguno da ventaja, así que no hay que preocuparse de ahí. Ahí es un plan ya un poquillo elegante. Camiseta gris. Para que lo veáis de todas formas, este es un poquito igual. Y luego tenemos Ángel de la Oscuridad, que mola un montón. Que yo por mí jugaría con este, gente, la verdad. Luego tenemos el del Tomb Raider 2, que también mola bastante, pero yo prefiero el otro, la verdad. Y luego tenemos este otro. Os dejaré a lo mejor una encuesta, ¿vale? Entre, si queréis, un traje poligonal, ¿vale? Que sería este seguramente, porque es el que más me gusta a mí. Así que lo siento, de los tres gana este. O si queréis, por ejemplo, yo que sé, este, que se llama Cuero Espectral, ¿vale? Lo pondré ahí en la encuesta, la tenéis aquí en la parte superior derecha. Así que, por favor, votad cuál es vuestro traje favorito, gente. Votadlo. Y, bueno, pondré dos o tres trajes más que molen por aquí, pero no pondré todos, lógicamente. Porque, si no, es una locura. Lo pondré por orden de aparición. Y, bueno, pues, simplemente eso. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Por ver también todos estos trajes, que molan bastante. Sí, señor. Molan un montón. Y, nada, estos son, de momento, todos los trajes predefinidos del juego. Por tener también los anteriores. Puesto que yo tengo todos los juegos en Steam de Tomb Raider. Que tengo también ganas de subir la saga completita, completita al 100%. Pero, a ver si encuentro un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por verlo. Votad. Un saludo. Y, hasta más vez. Adiós.